Alberto Fernández, presidente de la República de Argentina, presente. Sabemos que estás enfrentando una embestida de la élite conservadora de tu país, que en mayor o menor medida, como en cualquier lugar del mundo, se caracteriza por la deshonestidad y la hipocresía, porque están como hechos en serie. La gente honrada sabe que recibiste un país en bancarrota por la decisión irresponsable de tu antecesor de endeudar sin límites al pueblo de Argentina, en complicidad con gobiernos y organismos financieros internacionales. Sin embargo, ahora esos mismos políticos corruptos, oligarcas y voceros buscan culparte de la tragedia que ellos causaron y apuestan a desprestigiarte para regresar por sus fueros y privilegios. Por eso celebro que estés resistiendo con dignidad la gran ofensiva de la derecha, apoyándote en el pueblo para salir adelante frente a la crisis que les agobia. Me alienta saber que estés aplicando una política humanista en favor de los más necesitados. Es con las mayorías como se puede transformar a nuestros países. Mira el ejemplo de lealtad del pueblo pobre, de Bolivia, nada bueno se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Estoy seguro que saldrás inmune de la estrategia mediática golpista porque te asiste la razón, trabajas para el pueblo y eres un buen gobernante. Morena, la esperanza de México.